Buenos días, buenos días muchachos, aquí está mi gente, mira, ve todo, aquí estamos, estamos en la selva de Carreto, ¿dónde estamos? ¿Cómo se ve Carreto? Ajá, ajá, mira, ahí va, patrón, ese es la gente que me mandaron para la bandera, y ese se llama Karol, y el muchacho se llama, que me entrego no me acuerdo el nombre, y algunos vinieron conmigo para Carreto, y algunos se fueron para la bandera, ¿dónde se fueron tu gente algunos? Estamos en Carreto, y este grupo que son ustedes, Karol, y este grupo es de Bemba, mira Bemba, ahí está tu gente, ¿ya? Está completito, ahí está mi gordito, bello, está tu gente completito, Maracucho, ahí está Maracucho, está viendo tu gente, Maracucho, 12 completos, pa, y esto fue contrabando que me lo traje, ahí están, gracias a Dios, bien, y este grupo es de Dabe, están los dos, están como tristes, no sé qué les pasa, ¿oyó? Estos son mis grupos, ahí está mi gorda, cumpliendo de la meta, gorda, y gorda, ahí me consiguieron, el frencito me consiguió, la gente que hicieron venir conmigo, y este es náutico, mira tu náutica, ahí, huevita, no le gusta trabajar bien con uno, ahí están, ahí están los seis que me mandaste, Benjamín, señor Benjamín, los seis completitos, ahí, todos llegamos, gracias a Dios, tengo, sol de hoy, tengo tres días caminando de Capurganá a la montaña de Carreto, y gracias a Dios, ni uno de ellos pueden hablar mal de mí, ni unos, porque todos los vengo trayendo, y sol de hoy, estoy con ellos todavía, y ahora me va a tocar subir a la montaña de La Llorona, son las siete de la mañana, y voy a subir a la montaña, ¿oyeron? Bendición a todos, y Dios los guarde, ¿oyó? Todos.